Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión vamos a explicarles cómo bajar al Gran Maestro sus cuatro fases prácticamente y como ejemplo vamos a tomar uno de los videos que logramos grabar en el momento que estábamos haciendo nuestro intento por el título mítico logramos hacer una pelea excelente en el que bajamos al Gran Maestro hasta el 1% de vida por lo tanto vamos a poder hacer una explicación detallada de cada una de las fases en esta pelea entonces bueno vamos a comenzar con la pelea primero para poder entender un poco más al Gran Maestro el Gran Maestro va a ir activando habilidades conforme la fase en la que él va a estar en el momento entonces como ustedes pueden ver el Gran Maestro va a iniciar con la fase 1 y ustedes se pueden percatar con este número aquí y en el número de su carga de persistencia esa es la fase en la que él pues básicamente se va a encontrar a lo largo de la pelea cuando esté en la 2 va a ser el número 2, número 3, etcétera, etcétera entonces otra cosa que también tienen que saber es que siempre, siempre, siempre el Gran Maestro tanto en la fase 1 y 2, creo que también en la tercera no recuerdo muy bien si en la tercera, pero va a iniciar con luz verde y luz roja entonces ustedes pueden ver, luz verde se refiere a que tú vas a poder moverte libremente a lo largo en el juego y cuando esté la luz roja no te vas a poder mover a nada tomen como ejemplo como la versión de la película de Squid Games en la que estaba la muñequita y que cuando te miraba no podías moverte y cuando no te miraba podías moverte libremente pues técnicamente es integrado en esta pelea, lo cual se me hace muy cool la verdad es increíble y pues sí bueno, entonces una vez sabiendo esto, pues sabes que no puedes moverte cuando esté la luz roja y cuando esté la luz verde te puedes mover libremente y también ustedes se pueden fijar que aquí esta táctica está activa eso se debe a que al inicio de la pelea yo eludí con Aegon y tuve la buena fortuna y mala fortuna también de que luego, luego en la primera destreza se activó la primera táctica la cual es hacer destreza y pues no puedo volver a eludir porque si vuelvo a eludir automáticamente me va a dar una carga de impotencia que ustedes van a poder darse cuenta que se va a activar en unos momentos y bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? aquí tienes que realizar cuatro misiones en la primera fase activar las cuatro tácticas la primera es destreza la segunda es parada tercera es derribo y la cuarta es golpe débil, ¿ok? entonces esas cuatro acciones se deben de realizar para poder herir al gran maestro entonces continuemos como ustedes pudieron ver volví a hacer destreza sin querer entonces como volví a hacer destreza pues automáticamente me dejó una carga de impotencia ¿ok? entonces estas cargas de impotencias ustedes las pueden dar cuenta aquí la van a ver están de color rojo cuando tú consigues tres cargas de estas automáticamente te va a el gran maestro va a conseguir tres barras de poder como aquí estas tres barras de poder y automáticamente pues vas a morir técnicamente ¿no? entonces tienen que tener mucho cuidado entonces cuando tú realizas alguna acción pues vas a ir consiguiendo igual fichas de adecuación que ustedes pueden ver aquí aquí lo dice y aquí lo pueden ver también y van a poder incrementar su daño pero recuerden que el daño va a estar capeado hasta un por ciento de daño por lo tanto lo máximo de daño que puedes hacerle al gran maestro es ciento veinticinco mil de daño entonces continuamos en esta fase tienes que ir consiguiendo las misiones como ustedes pueden darse cuenta yo comencé a derribar al gran maestro para poder conseguir la segunda táctica que es la táctica de derribo entonces aquí hago parry para que también se haga la otra táctica y ustedes pueden darse cuenta aquí que conseguí lo que es el derribo entonces ya tenemos la táctica de derribo la táctica de destreza y si se fijan bien en este temporizador en este cronómetro la luz verde que les había mencionado está a punto de expirar entonces lo que va a suceder a continuación es que yo como tal con Aegon no voy a poder moverme porque si llego a moverme y realizo alguna acción las cargas de impotencia van a empezar a acumularse y si llego a tres va a suceder lo que les había mencionado con el especial entonces mucho ojo con eso una vez dicho hecho continuemos con el videíto entonces ustedes pueden ver aquí pum se actualiza la luz roja vean nada más entonces aquí yo ya no puedo hacer ninguna acción como ustedes pueden ver notar mi Aegon hizo una acción pero como la acción de golpe hacia el gran maestro la realicé antes de que esta carga de luz roja se activara no va a contar como una ficha de impotencia ok entonces no me va a dejar una desventaja por lo tanto siempre y cuando tú realices la acción antes de que se active la luz roja estás en un lugar seguro entonces aquí pum te quedas parado vean no te mueves para nada y nuevamente regresó lo que es la carga de luz verde entonces ahora sí lo que sucede a continuación vamos a retrasarle un poco a lo que es el video para que logren ver que fue lo que sucedió después es que aquí yo ya empecé a hacer parada ok entonces cuando tú haces parada ustedes van a darse cuenta automáticamente que consigo lo que es el tercer la tercera táctica entonces ya tenemos tres tácticas parada destreza golpe fuerte entonces lo único que nos hace falta es hacerle golpe débil al gran maestro para conseguir la cuarta táctica de ataque para poder conseguir herir al gran maestro ok entonces ahora sí ustedes van a ver que instantáneamente de repente comienzo a golpear al gran maestro y pasa a eliminarse todas las tres cargas de tácticas que ya conseguí en él eso se debe porque cuando una vez se consiguen las cuatro las cuatro cargas automáticamente el gran maestro va a ganar una barra de poder y eso quiere decir que ya cumpliste con la misión y vas a poder hacerle bastante daño al gran maestro entonces pasemos vean vieron se hace el tercer golpe el segundo golpe débil que consigo hacerle al gran maestro le carga la barra de poder es porque cumplí con los objetivos de la misión entonces ahora sí una vez conseguido esto nada más hay que esperar a que el gran maestro tire su especial realizar estas misiones que es destreza golpe débil y bloqueo y listo ahora sí una vez herido el gran maestro como ustedes pueden ver el gran maestro está herido en este momento vamos a poder hacerle daño un límite de 125 mil dependiendo de las cargas que hayamos conseguido es el daño que se va a incrementar entonces sí otra cosa que hay que aclarar que ahorita les voy a mencionar es que justamente aquí amigos vamos a retrasarle tantito ¿por qué? porque aquí hay algo muy importante que hay que hablar chavos y es la reliquia entonces ustedes están a punto de ver que yo voy a conseguir la reliquia ¿cuál es la función de la reliquia como tal? cuando tú usas la reliquia y el gran maestro llegase a estar herido tú usando la reliquia automáticamente vas a pausar el herido del gran maestro este de aquí por 6 segundos ¿ok? entonces esto es super huge porque puedes llegarle a quitar incluso más vida al gran maestro entonces aquí tiramos la reliquia automáticamente y ustedes presten atención a la mejora del herido del gran maestro va a permanecer así sin mover el cronómetro durante 6 segundos entonces una vez sabiendo esto ya saben guarden la reliquia cuando el gran maestro esté herido y vean nada más ¿vieron? se percataron no se mueve nada por 6 segundos hasta que empieza ¿no? entonces ahora sí termina y luego de que ya pasó el herido justamente iba a acabarse el herido me deja la luz roja tienen que tener mucho cuidado porque si realizan alguna acción en el momento que la luz roja está activa tengan mucho cuidado porque le va a dejar fichas de impotencia en este momento y recuerden si llegan a 3 fichas de impotencia automáticamente el gran maestro va a conseguir su tercera barra de poder las va a rellenar las 3 y pues es básicamente pelea perdida ok entonces mucho ojo mucho cuidado con eso y pues listo ahora sí esperamos a que se acabe la ficha roja y acuérdense que cuando se acaba la luz roja automáticamente el juego te echa para atrás al luchador no solo ahí a cualquier luchador que tú tengas activo en el momento y automáticamente regresa la luz verde y puedes volver a pelear normalmente entonces ahora sí otra cosa que hay que destacar estas fichas de astucia se ganan cada vez que tú cumples alguna misión que no sea como tal misiones del gran maestro como cuando tiras sus especiales la diferencia de las fichas de astucia con las fichas de las fichas verdecitas que aparecen es que estas fichas persisten ok estas fichas no se eliminan cuando se cumple alguna fase del gran maestro estas persisten y es como si estuvieran activas por lo tanto le vas a hacer buen daño al gran maestro mientras tú tengas activas estas fichas de astucia ahora bien pasemos a la siguiente fase volvemos a repetir esto y pues bueno vamos a pasar a la siguiente fase que es después del 60% pues les digo es volver a repetir el proceso hasta bajar a la segunda fase entonces aquí llegamos a la segunda fase cuando llegas al 60% que terminas la primera fase del gran maestro automáticamente se va a activar este dadito es un cronómetro y este cronómetro indica que va a pasar el gran maestro a la siguiente fase y vean bien mantenemos todavía las cargas de astucia lo que les mencioné estas no se eliminan persiste durante toda la pelea lo cual es muy bueno entonces ahora si pasemos pasemos a la siguiente fase entonces la siguiente fase se pueden percatar que ahora el número cambió a número 2 aquí y número 2 aquí entonces ya saben que el gran maestro va a estar en la segunda fase y la segunda fase es muy parecido al gran maestro del acto 6 entonces ahora aquí tienen que tener mucho cuidado porque entra en juego lo que es un juego que valida la redundancia que muy posiblemente todos ustedes conozcan que es el juego de Simón dice ok entonces en vez de Simón dice es el gran maestro dice que ustedes pueden verlo por aquí entonces en que consiste esta fase de el gran maestro es que tú solamente puedes cumplir la misión la táctica cuando el gran maestro dice realiza esto entonces cuando la misión sale el gran maestro dice aquí tú tienes el visto bueno de hacer la misión o sea palomita tú puedes hacer la misión cuando el gran maestro dice realiza esta acción ok aquí sí entonces cuando no es que tú tienes que realizar la acción cuando el gran maestro cuando aquí no aparece vamos a borrar esta parte de aquí por ejemplo si la misión llegase a salir aquí no aparece el gran maestro dice y solamente de la misión sale falla un ataque tú no puedes hacer esta misión ok es una grandiosa equis ¿por qué? porque si tú llegases a hacer esta misión automáticamente va a aparecer una carga de impotencia y te va a dejar una desventaja entonces recuerden tres desventajas tres barras de poder finiquitado el asunto muerto otro intento entonces mucho cuidado con eso ustedes lo van a ver ahorita conforme vaya avanzando la pelea y se los voy a enseñar entonces aquí yo nada más tengo que fallar el ataque dice desafío superado consigo una carga táctica recuerden necesitas conseguir cinco cargas tácticas de esta para que puedas herir al gran maestro entonces ahora sí algunas cosas que hay que destacar justo ahorita se alcanzó a ver solo que vamos a regresarlo es lo que justamente lo que yo les mencionaba ok vamos a tener que ponernos en reducir la velocidad porque fue muy pero muy rápido ok ahorita vamos a ponerle pausa justo cuando me sale la misión que es interceptar ok pues justamente en estos momentitos está a punto de aparecer es pero milimétrico vieron vean lo puse súper lento y aún así no fue suficiente amigos que locura que locura que locura vamos a tener que ponerlo todavía incluso más lento aún una disculpa por eso pero es que quiero que aprendan para que vean que cuál es qué es lo que tienes y lo que no tienes que hacer en la pelea entonces estamos a punto de pasar a la siguiente táctica van a salir es la tercera misión que nos va a pedir el gran maestro pero no se pueden ir con la finta entonces ahorita está a punto de salir lo que es la misión de interceptar entonces aquí sale la misión de interceptar a ver a ver a ver estamos a nada vamos a ver si podemos timearlo bien les digo tiene que ser frame por second esto vean lo logramos entonces en este punto recuerden lo que les mencioné al inicio de la segunda fase cuando te sale la misión así te intercepta tú no puedes cumplir esta misión si tú llegases a cumplir esta misión automáticamente vas a perder y te van a dejar una carga de una ficha de impotencia entonces mucho cuidado entonces qué es lo que sucede a continuación si esta persona de aquí esta criaturita no se da cuenta de eso obviamente porque no tengo ojos de halcón no joda aquí tuvimos que ponerle velocidad 0.6 para poder darnos cuenta que no dijo el gran maestro dice imagínense y pues obviamente qué es lo que cualquier persona común hace dice oye no me di cuenta qué misionera automáticamente pongo pausa veo el desafío y dice intercepta ay este muchacho no sabe que el gran maestro no dijo el gran maestro dice por lo tanto ahora que yo voy a interceptar ustedes lo van a ver me va a dejar una desventaja de impotencia entonces es algo que no podía controlar y me encantaría que si alguna persona de cabán está viendo esto y entiende el español que por favor arreglen eso porque a los ojos del humano no es no se puede ver entonces eso deberían de arreglarlo y bueno como ustedes pueden ver nosotros logramos interceptar al gran maestro y qué fue lo que pasó como interceptamos y el gran maestro no nos había dicho el gran maestro dice intercepta nos dejó una desventaja de impotencia entonces esto puede ser un problema a la hora de pelear contra él porque pues con tres cargas carga el especial 3 y te mueres prácticamente entonces mucho cuidado con eso a veces es inevitable como en esta ocasión no fue error mío como tal porque pues no pudiéramos ver al momento cuando el gran maestro había conseguido esa misión la había pedido como tal entonces aquí yo una cara de decepción de que no puede ser como es que fallé pero Pepe no te preocupes no fue tu culpa sino que fue imperceptible para tus ojos entonces ahora nada más teníamos que conseguir la cuarta misión y como ustedes pueden ver en la cuarta misión aquí aquí si nos dijo el gran maestro dice obten una mejora y pues como Aegon está constantemente consiguiendo mejoras pues sencillamente conseguimos esa misión y ahora solamente necesitamos una misión cita más que este estas tácticas de desafío lleguen a 5 y vamos a poder herir al gran maestro entonces ahora si pasemos aquí nada más Baitear especial esperar a que llegue a la quinta misión llega a la quinta misión nos dejó en la de inflige un daño no se alcanza a ver amigos o sea es increíblemente imperceptible es extremadamente rápido les digo eso deberían de arreglarlo pero pues bueno son cosas que a veces se les pasa ¿no? de tantas habilidades que llega a tener el gran maestro que se les pasa incluso a los a los developers ¿no? entonces volvemos a repetir tiramos striker cuando está herido para pausar el herido y vean nada más esa belleza de un solo round lo bajamos al 30% y ahora si pasemos a la siguiente fase bueno en esta tercera fase nuevamente como en la segunda vuelve a salir el dadito que es el cronómetro vamos a pasar a la tercera fase ustedes podrán darse cuenta aquí con el número 3 y el número 3 en la carga de persistencia que estamos en la tercera fase del gran maestro ¿y qué es lo que pasa en esta fase amigos? aquí tienen que tener mucho cuidado ¿ok? porque durante la tercera fase del gran maestro automáticamente los controles van a estar invertidos en tu luchador infinitamente hasta que termine esta última fase los controles van a estar invertidos entonces hay que tener mucho cuidado porque mucha mucha gente puede llegar a utilizar incluso luchadores que sean inmunes a controles invertidos cuidado en esta fase si tú tienes planeado utilizar un luchador con controles invertidos porque si tú usas un luchador que es inmune vas a recibir una desventaja aquí de degeneración que va a empezar a drenarte toda tu vida hasta que te mueras entonces no es recomendable utilizar luchadores que sean inmunes a controles invertidos en la fase número 3 ok bueno entonces nuevamente hay que cumplir todas las misiones del gran maestro hasta conseguir 5 cargas tácticas que ahorita todavía no aparecen van a conseguirse cuando cumpla la misión de permanecer inmóvil que no me tengo que mover para nada con Aegon voy a poder conseguir esa misión y ustedes van a poder ver que vamos a conseguir la primera de 5 son 5 nuevamente igual que en la segunda fase ahorita voy a completar la misión de permanecer inmóvil vean desafío superado consigo la primera táctica y ahora así repetir el proceso son 5 misiones distintas en la fase número 3 es la de permanecer inmóvil golpear en su bloqueo hacer bloqueos perfectos o sea paradas y hacer destrezas tengo entendido entonces son las misiones que debes de cumplir en esta tercera fase una vez cumples con estas misiones pues pasas a la última fase entonces en esta fase hay que tener en cuenta que no les he mencionado que tienes que ustedes se fijaron bien vamos a retrocederle tantito cuando nos tiró el especial 2 el gran maestro si se preguntan oye Pepe porque no te hizo tanto daño ese especial 2 del gran maestro se debe porque el especial 2 del gran maestro te hace daño conforme a la vida que tú tengas en el momento que el tira el especial por eso es que no recibí tanto daño pero pues si recomendablemente no debes de comerte un especial 2 del gran maestro porque vas a necesitar la vida para poder conseguir bajártelo a la primera del gran maestro que es básicamente lo que me hizo falta para poder terminar esta pelea de un round es la vida entonces no debí haber perdido tanta vida al inicio de la pelea y pues eso me terminó afectando y no pudimos lograr el solo en esta pelea entonces si ya tenemos 4 tácticas estamos a punto de conseguir la quinta la última y listo y móvil queda herido el gran maestro nuevamente estamos a punto de conseguir ustedes van a poder ver vamos a conseguir lo que es nuestro striker lo tiramos instantáneamente pausamos lo que son la ventaja de herido lo pasamos al 1% de vida y listo entonces cuando ya está completada esta fase nuevamente se activa el dadito el cronómetro y este número 3 va a pasar al número 4 y es porque vamos a estar en la última fase del gran maestro justamente y ahora sí entonces pasamos a la fase número 4 entonces ustedes van a poder ver que el gran maestro se va a curar prácticamente del 1% de vida hasta todo el 100% de vida y eso no se preocupen no se espanten es parte del juego ustedes van a poder quitarle toda la vida si lo derriban prácticamente ahorita lo van a ver y automáticamente al gran maestro ahora que ya pasó a la cuarta fase ustedes pueden darse cuenta que con el número 4 aquí y número 4 en la carga de persistencia y ahora lo que tienen que hacer son 4 prácticamente 4 misiones en esta pelea bueno aquí no lo logro me termina matando pero pues de todas maneras les voy a explicar cómo es que funciona esta fase ok bueno vamos a regresar aquí son las 4 misiones ok esta misión la misión de protección cómo le podemos quitar la protección al gran maestro la misión de protección al gran maestro se la quitas interceptando ok intercepto ok entonces tú vas a interceptar en esta pelea y cuando tú interceptas automáticamente la protección se le va a quitar esta protección haz de cuenta que desaparece y ya no tienes que cumplir esta misión una vez desaparece la protección pues ya no tienes que volver a interceptar ya no es necesario entonces ahora la del especial uno creo tengo entendido que es la de indestructible entonces cuando tú tiras especial uno al gran maestro automáticamente esta mejora de indestructible va a desaparecer una vez desaparecida pues ya no tienes que volver a tirar el especial uno para quitar la ventaja de anulación a la muerte o sea inmunidad perdón inmunidad a la muerte tienes que tirar especial 2 entonces una vez tú tiras especial 2 vas a quitarle también esta ventaja de inmunidad a la muerte y ya nada más le va a quedar le va a quedar la última ventaja al gran maestro y la cual es la más difícil y la más difícil es la inmortalidad entonces la inmortalidad se la quitas tirando especial 3 ok entonces tú tienes que cumplir estas 4 misiones para que el gran maestro ya nada más quede pues prácticamente sin ninguna misión ok y ya vas a poder hacerle daño pero hay que tener en cuenta que todo esto lo tienes que hacer mientras mientras los controles invertidos se van rotando y a qué me refiero con rotar que prácticamente tú cualquier acción cualquiera que hagas excepto bloqueo en la pelea vas a ir rotando entre controles invertidos y controles normales haz de cuenta que va a ser como un zig zag así zig zag como taca 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 se va a ir este intercalando entre los controles invertidos y controles normales y eso es lo que hace esta pelea increíblemente difícil ok entonces si se fijan bien ahorita yo ya tengo controles normales y esto se debe a que realice la acción de golpe fuerte con Aegon entonces una vez realice otra acción que no sea bloqueo se van a invertir los controles vean vieron había hecho yo destreza me eché para atrás se pusieron los controles invertidos y ahora cuando vuelva a hacer otra acción se va a volver a invertir el combo a volver normal entonces aquí eludo otra vez con destreza ahora y con la destreza invertida y pum la siguiente acción que haga va a ser control normal entonces eso se refiere con el zig zag bueno me refiero con el zig zag y eso es lo complicado de esta pelea entonces no vamos a ver aquí justamente como lo logro bajar porque les digo en este video no lo logramos bajar pero básicamente como se los expliqué es lo que tienen que hacer en esta última fase y discúlpenme por eso pero pues ya estaba hablando por casi media hora sin parar entonces es complicado y todavía estamos recuperándonos de la tos entonces pues si básicamente amigos eso es lo que tienen que hacer en esta pelea así se tienen que bajar al gran maestro y pues una vez cumplido todos estos requisitos van a poder bajar a este gran maestro yo les recomendaría que para esta última fase ustedes ya utilicen a un luchador que sea inmune a controles invertidos por ejemplo Profesor X Juggernaut Wiccan ellos son muy buenos porque son inmunes a los controles invertidos y pues básicamente pueden utilizar a estos luchadores sin ningún problema porque pues no van a tener que preocuparse por ninguna de esta este problemón que te invierte los controles por cada acción que tú hagas ok otros luchadores que pueden utilizar que también sirven es Dragon Man Dragon Man a mí me funcionó de maravilla porque porque él tiene su propio acopio de poder y por lo tanto vas a poder conseguir poder rápidamente y pues va a ser mucho más sencillo ok entonces pues si básicamente esta es la guía amigos de cómo bajar al gran maestro espero le hayan entendido si fue así pues deje su like suscríbanse a este canal que es muy bonito y esta persona de aquí es muy bella amigos y bueno chavos ya saben que si les gustó este video pues deje su like nuevamente suscríbanse si no lo han hecho y activen la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video esperen las siguientes guías de los 5 caminos restantes se los voy a estar trayendo a lo largo de toda esta semana todos esos días que vamos a estar haciendo los videos y pues bueno sin más yo me despido los estaré viendo en el siguiente video amigos cuídense mucho bye